Las bolsas europeas despiertan esta mañana con alzas a pesar de que la tensión y las preocupaciones en torno a Ucrania continúan. Las últimas informaciones nos llega desde la agencia francesa AFP en las que se sugiere que las tropas rusas han seguido desplegándose cerca de las fronteras ucranianas, lo que podría indicar que Rusia prepara una nueva incursión en el país de Europa del Este. Dice la agencia también atendiendo a informaciones de altos funcionarios ucranianos que más de 100.000 soldados rusos se han movilizado, no obstante si tenemos en cuenta las estimaciones de militares estadounidenses este número es mucho mayor. Volviendo ahora a las bolsas europeas, estas han tenido un comportamiento mixto esta semana en parte lastrada por esa crisis ucraniana, no obstante el hecho de que el Banco Central chino pudiera flexibilizar su política monetaria con el fin de estimular la economía china podría poner un poco de positivismo en este mercado. Nos fijamos ahora en nuestro selectivo y recogemos la opinión de Eduardo Faust, analista técnico de Renta4, que señala que a pesar de un posible acercamiento a los 10.400 o 10.550 puntos, el escenario más posible a dos meses vistas es correctivo. Gracias. 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 Gracias.